Si nos llega la información a nosotros como seccional, ya había pasado el hecho, aparentemente hacía bastante tiempo, la ciudadanía nos informa. Cuando se llega al lugar, pues ya el vehículo está totalmente cerrado, con llave. Esto es vía entre Pajarito y Agua Azul. Se logró ubicar al propietario del vehículo, él manifestaba que estaba tratando de ubicar un vehículo grúa para poder llevar el furgón, toda vez que por aseguradora pues ellos hicieron el uso de la misma para poder sacar el vehículo y repararlo. El día de hoy ya están retirando el material que estaba transportando y se espera que en la tarde o al finalizar hoy la tarde ya lo hayan podido levantar.